hola bienvenidos a mi canal el rincón de ale yo soy alejandra para aquellas personas que sea la primera vez que ven mis vídeos el día de hoy y aprovechando que estamos en primavera vamos a hacer un bloque con una flor entonces para eso he cortado cuadros de 10 x 10 centímetros y cuadros de 11 x 11 me voy a arrimar la la plancha porque vamos a estar planchando entonces ahorita les voy a dar la cantidad de cuadros que vamos a utilizar en este proyecto tengo pues como siempre tengo mi cuaderno tengo mi guía y vamos a utilizar 1 2 3 1 2 3 4 colores 4 colores que ya tengo previamente cortados necesitamos 6 cuadros de 11 x 11 blancos bueno yo en este caso es blanco este este color va a ser el color base necesitamos 7 cuadros de 10 x 10 del color base necesitamos 4 cuadros del color que ustedes quieran que sea su flor 2 cuadros de 11 x 11 que va a ser el centro de nuestra flor y 2 cuadros de 11 x 11 verdes para las hojas bueno entonces vamos a ocupar una tira ya sea un bies o cualquier tira que tengan por ahí pequeña de unos dos centímetros que le vamos a poner el tallo a nuestra flor ahorita vamos a sacar la medida de acuerdo a los a lo que vayamos a lo que vayamos a ocupar pero más o menos como unos 30 centímetros cálculo que vayamos a ocupar de puede ser un bies verde puede ser un cordón puede ser un listón puede ser lo que tengan a la mano para para hacer esa esas esa línea esa lo que va a ser nuestro tallo de la de la flor entonces vamos a agarrar los de 10 x 10 los vamos a dejar por un lado porque esos estos de 11 x 11 los vamos a convertir a triángulos de 10 x 10 una vez ya que que los hayamos cosido no entonces vamos a agarrar estos seis y los vamos a marcar este es la tela base y lo vamos a marcar por el al puro de esquina a esquina con una regla que no tengo esta aquí de esquina a esquina todos y cada uno de ellos así entonces los vamos a marcar todos estos no se deja agarrar de esquina a esquina estos son los de 11 vamos a trabajar con los de 11 centímetros de esquina a esquina voy a marcarlos todos así bueno ya marqué los seis cuadros base de 11 x 11 ahora vamos a poner en cada uno de estos y vamos a pasar una costura a medio centímetro de cada lado vamos a pasar los van a ser estos también y estos entonces son 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 dos verdes que vamos a utilizar ahí y son los dos naranja que son los que van a ser el centro de mi flor que también voy a poner aquí bueno es un naranja con blanco y voy a apartar uno porque este lo tengo que poner con el color de lo que va a ser mi flor estos son cuatro del centro de mi flor son dos triángulos lo que ocupo entonces nada más va a ser un cuadrado con un color base y de estos van a ser este lo voy a unir con este no lo puedo despegar este otro naranja lo voy a unir con la otra parte del centro este nada más va a ser uno me falta marcarlo vamos a marcarlo vamos a marcarlo y lo acomodamos aquí y estos tres que me quedan se van a unir con este ahí está pegado ¿dónde vas? y este a este entonces pasamos una costura medio centímetro y medio centímetro de cada uno de estos bueno aquí voy a voltear porque lo estoy cosiendo en serie para pasar la costura por el otro lado se me hace que esto fue más de medio centímetro y 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 Bueno, ahí tenemos ya las, ¿cuántas eran? 6 piezas, las 6 piezas de 11x11 de nuestra tela base. Y la única pieza que pusimos entre el centro y una de las partes de la flor. Entonces ahora vamos a abrirlas por la línea marcada. Planchamos cada una de las piezas. Y recuerden echar la costura hacia el lado más oscuro de nuestro cuadrito. Que no quede para el lado claro. Echamos. Cada una. Todas deben de quedar bien planchaditas sin forzarlas. Porque esa costura está en sesgo. Esa costura está en sesgo porque la hicimos en triángulo. Entonces vamos echando la costura hacia el lado más oscuro de nuestro cuadrito. Voy a subirle un poquito más. Entonces volteamos este. Y me faltan tres. Te volteas hacia el lado más oscuro. De estos verdes nos va a sobrar uno. Porque nada más lleva una hoja. Bueno lleva dos hojas pero lleva una hoja entera y una a la mitad. Entonces nos va a sobrar uno pero yo había hecho el cuadro completo para sacar un triángulo. Entonces de estas de estas nos sobra una. Bueno lo voy a bajar nada más de lo calientito esto pero no la voy a apagar por si lo ocupo. Entonces vamos a armar el cuadro, el bloque. Voy a traerme, ay ¿dónde quedó? Bueno mi nieta me acomodó, aquí está. Me acomodó mis cosas. No sabía del cuadro de los bloques. Este cuadro es el cuadro que utilizo para armar los bloques. Entonces vamos a poner una pieza base de las de 10 por 10. Vamos a poner, aquí la voy a poner. Estas son las flores, estas van a ser las flores y estos van a ser los, el centro de la flor. O sea estos son los pétalos y este es el centro de la flor. Entonces vamos a ir poniendo este aquí, se me parece que quedaron más chiquitos que los que debía. Este lo vamos a poner aquí y vamos a poner uno blanco aquí. Aquí. Así. Voy a ponerlo más arriba. Y así. Ahora vamos a poner uno con pétalo. Vamos a cortar estas esquinitas. A ver aquí no quedó bien planchado. Vamos a poner aquí este. Y aquí vamos a poner uno de los que no tienen el color base, de los que tienen centro, tienen centro y tienen pétalo. Entonces vamos a unir este centro, este pétalo y este centro con este centro. Igual vamos a hacer al otro lado para formar esto que va a ser la flor. Y vamos a poner este aquí para cabalar lo que es este pétalo. Ahora vamos a poner este aquí y vamos a cabalar este pétalo de esta manera. Ahorita vamos a cortar las esquinitas esas. A ver, se la voy a quitar de una vez. Vamos a poner otro pétalo. ¿Dónde están? Otro pétalo. Aquí. En esas esquinas. Y acá abalamos el pétalo. Aquí. En esas esquinas. Ya, vamos a hacer. Y luego hay que caminar nombre este. Este. De esta manera. Ahí ya se va formando lo que es nuestra flor. Voy a recorrerme un poquito más por acá. Y, vamos a poner un base. vamos a poner una hoja ay necesito recortarle estas esquinas me va a hacer falta bloque vamos a poner uno de base otro de base déjeme recorrer un poquito más porque me va a hacer falta aquí abajo aquí va este aquí va este aquí se acaba esta hoja y este va aquí entonces este es nuestra flor entonces vamos a unir este con este este con este este con este vamos a hacer las tiras así y vamos cosiendo uno con uno hasta hacer las tiras y después vamos a unir tira con tira primero vamos a unir cuadro con cuadro y después tira con tira entonces voy a unir este con este y este con este no es un blanco blanco es un color cremita bueno no si es un más o menos blanquito es un color perla un color perla porque no es un blanco blanco quiero unir esta primero porque como me queda volando me queda volando aquí no quiero que se me vaya a perder voy a poner costura con costura plancho así ahora voy a unir este con este todas las piezas este con este voy a ir uniendo así hasta hacer estas tiras bueno ya tenemos unidas las tiras ahora tenemos que unir esta con esta hacemos una costura hacia un lado y la otra hacia el otro una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda juntando costura con costura costura con costura y esta costura y voy a unir esta aquí ponemos la costura aquí está con esta y está con esta y está con esta y está con esta no está la costura es que aquí tiene mucho mucho gordo aquí está una costura con esta y una para un lado y la otra para el otro voy a poner al revés el el alfiler está también y está unimos una para allá y la otra hacia el otro lado una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda pasamos costura déjenme juntar bien las esquinas voy retirando los alfileres y ahí está esas gotas de los ojos se me vienen por la nariz pero ni modo es el precio de no usar los lentes y este también igual una para un lado y la otra para el otro una a la derecha y otra a la izquierda una a la derecha y la otra a la izquierda la otra para allá y la otra para acá vamos a ver esta fue así y esta va aquí y esta va aquí esta va aquí y esta va aquí entonces igual vamos a juntar costura con costura dónde está la costura de esto aquí también costura con costura una a la derecha y la otra a la izquierda normalmente yo la que tengo frente a mí la volteo hacia la derecha y la que tengo abajo la volteo hacia la izquierda así pasamos esta costura por aquí voy quitando los alfileres y vamos ahorita a pasar la plancha vamos pasando la costura un lado hacia el otro y nada más nos queda una tira que falta por añadir aquí entonces falta esta esta que va aquí igual esta para la derecha y esta para la izquierda la que tengo de frente a mí hacia la derecha y la de abajo hacia la izquierda alineamos la costura o ya salió volando una alfiler y cayó a la basura ahora va a ser ahora sí va a ser como buscar una aguja en un pajar para encontrar ah ya sé cómo yo tengo un imán lo voy a buscar no lo veo por ningún lado pero lo debo de tener ahí a la mano entonces porque un alfiler es un alfiler no los podemos tirar no los podemos tirar no lo ando buscando pero no lo veo vamos a cortar todos estos nada más porque tenía un excedente cortamos hilos abrimos planchamos planchamos con esto yo estoy aprovechando restos restos de tela y voy haciendo bloques voy a cortar estas esquinas y aquí está nuestro bloque fácil y les dije que nos iba a sobrar uno de estos ese sí ya sobró porque tenía que nada más ocupaba una hoja esta que está aquí abajo y este es nuestro bloque de password del día de hoy este bloque vean lo que para lo que sirve yo no lo tengo prensado con nada nada más lo siento sobre mi bloque y de ahí no se mueve entonces cuando tenemos cuando vamos a hacer varios bloques y tenemos que tener uno de referencia es bueno tener un cuadro de estos para sentar ahí nuestro bloque y ya de ahí estarlo viendo oh ya sé que me falta me falta el palito que va aquí déjenme traer un listón listón o un bies o porque este que tengo aquí si no me da no me da lo largo pero déjenme cortar aquí un una tirita porque nos falta poner ahí una tirita que va a ser el el tallo de nuestra flor entonces déjenme plancharlo voy a cambiar el hilo porque tengo hilo blanco voy a cambiar el hilo al verde voy a descoser un poquito aquí para que quede por dentro porque lo iba a doblar pero mejor le descoso tantito un poquito nada más no te emociones te vais a romper esa tirita la hice como de como de tres nada más la corte al hojillo ahí está a ver ahorita les digo son dos centímetros y medio dos centímetros y medio y lo voy a colocar aquí aquí de aquí voy a poner unos alfileres aquí una alfilera aquí y una alfilera aquí corto el sobrante y entonces voy a pasar una costura por aquí y por aquí uno por cada lado de lo que es el tallo ya puse ah ya me voy a meter el alfilera a la boca ya puse el hilo verde déjenme centrarlo bien aquí y centrarme yo con la aguja exactamente donde lo ocupo y esta niña no quiere caminar doblando costuras vamos doblando esas costuras las costuras de abajo que no se nos hagan bola y aquí me voy a regresar al otro lado al otro lado del del tallo listo y vamos a volver a pasar la costura por aquí déjenme darle la planchadita y vamos a volver a pasar la costura de aquí es que ese tallito lo debí haber puesto antes de unir las tiras las tiras de cuatro que ya tenía ahí ahora sí déjenme pasar esto miren vamos a volverlo a sentar sobre el cuadro y ahora sí se los muestro vean pues esta es una flor un block de password de una flor aprovechando que ya estamos en primavera vamos a hacer otra que tengo que es otra flor diferente vamos a hacer un girasol algunas otras flores que tengo por aquí en lo que es mi libreta mi libreta sacapenas miren entonces pues aquí lo tengo en amarillo con rojo pero aquí yo lo quise quise aprovechar estos restos y le he puesto ese estampadito y ese naranja para aprovechar esos restitos que tenía de de que fue de la portavianda no el portasartenes con asas entonces como tenía esos restitos pues dije lo voy a aprovechar para que ya queden hechos en un blog y ya los tengo yo ahí en para ocuparlos en cualquier manualidad bueno pues si les gustó la idea del día de hoy regalenme dedito arriba no olviden suscribirse al rincón de Ale y nos vemos entonces en el próximo video bye